hola chicos y chicas bienvenidas una vez más a esta su casa a tejer con isabella en esta ocasión vamos a tejer esta linda muestra no es reversible así es por el derecho y así la vemos por el revés es una muestra muy bonita y muy fácil de tejer podemos hacer gorros bufandas suéter chalecos prendas de caballero como de dama también podemos hacer blusas esta muestra es muy acolchonada y podemos hacer cobijas para bebés las invito a que me sigan en las diferentes redes sociales facebook youtube instagram un dedito arriba sus corazones y sus comentarios estas reacciones hoy son muy importantes para mi página para que nuestra comunidad crezca y empezamos vamos a tejer con unas agujas número 4 y una lana ideal para estas agujas nuestra muestra es divisible entre 6 puntos vamos a hacer 3 motivos 6 x 3 18 más 2 de orillo 2 3 4 5 vamos a coger 20 puntos 5 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 19 20 20 14 17 13 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 15 16 16 sacamos sin soltar vamos a hacer lazada y vamos a volver a meter y otra vez repetimos lazada y vamos a volver a meter los cinco y soltamos los cinco puntos que cogimos aquí los volvemos a recuperar acá 1 2 3 4 5 puntos tejemos punto derecho este es el motivo de nuestra puntada y la vamos a repetir durante toda la fila 2 4 5 derecho lazada derecho 3 lazada y terminamos soltamos 1 2 3 4 5 derecho y 5 2 2 4 5 lazada 1 1 2 3 4 y 5 punto revés por dicho por el lado revés lo tejemos como en punto derecho todos en punto derecho 1 toda nuestra fila en punto derecho 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 así hasta terminar nuestra fila derecho 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 y punto revés por dicho ahora vamos a intercalar nuestra nuestro tejido entre estos dos vamos a hacer vamos a hacer otro moñito acá entonces vamos a hacer punto revés y vamos a tejer tres derechos 1 2 3 derechos y tenemos 5 juntos 3 4 5 y seguimos con nuestra muestra 1 1 1 2 3 3 3 4 5 5 y terminamos 1 2 3 4 5 punto derecho y nuevamente repetimos 5 3 4 5 cogemos nuestros 5 puntos 2 4 5 puntos pasamos nuestra hebra en punto derecho una lazada 2 lazada 3 punto derecho y tres puntos derechos de equilibrio 1 2 3 punto revés por dicho por el lado revés de nuestro tejido lo tejemos en punto derecho punto revés y toda la fila la vamos a hacer en punto derecho derecho punto derecho derecho aquí también están los que cogimos juntos y nuestras lazadas y las tejemos en punto derecho 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 punto derecho 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 punto derecho punto derecho punto revés eso es todo lo que hay que hacer en nuestra puntada es una puntada muy fácil y muy bonita para seguir la siguiente repetimos como iniciamos el vídeo después de muchas vueltas así nos queda nuestro tejido es un tejido fácil y bonito las invito a que hagamos esta muestra para que aprendamos más de esta técnica del tejido con dos agujas y las invito a que me sigan en las diferentes redes sociales facebook youtube instagram su dedito arriba sus corazones y todos sus comentarios y nos vemos en un próximo tutorial chao chao y Gracias.